La próxima semana la familia presidencial, conformada por Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y sus seis hijos, dirán adiós a la residencia oficial de Los Pinos. A unos días de concluir el actual sexenio, Sofía Castro, una de las hijas de la familia presidencial, se relaja en la playa de Acapulco, guerrero luciendo su sensual anatomía. La joven actriz Sofía Castro compartió una serie de fotografías en las paradisiacas playas de Acapulco, donde mostró su figura usando un traje de baño color negro. ¿Cuánto te voy a extrañar? expresó Sofía Castro en uno de sus posts, donde la vemos sentada a orillas de la playa. Gracias te llevaré siempre en mi corazón, manifestó en otras de sus publicaciones. Por otra parte, Sofía Castro ha manifestado su apoyo a su padrastro Enrique Peña Nieto, a unos días de que termine su mandato como presidente de México. La actriz no solo decidió unirse a la cuenta regresiva que EFN inició en sus redes sociales, sino también dedicarle una sencilla, pero bastante tierna, dedicatoria para mostrar el gran cariño que le tiene. Sofía Castro publicó en sus Instagram Stories una foto junto a Enrique Peña Nieto con el siguiente mensaje, el más. Enrique Peña Nieto, ¿cómo te quiero? En esta nota, redes sociales Sofía Castro Enrique Peña Nieto.